Ahora por fin me despediré del mundo humano y me convertiré en una bruja real. ¡Finalmente ha llegado este momento! ¡Estamos tan orgullosos de ti, Casey! Los voy a echar mucho de menos. Nosotros también a ti. Pórtate bien en la escuela de magia. Y ahora vamos a hacer un ritual. Ahora todos levanten las manos. ¡Viva Casey de Nueva Vida! ¡Viva Casey de Nueva Vida! ¡Viva Casey de Nueva Vida! No te olvides de nosotros, Casey. Adiós. Hola a todos. A partir de ahora estudiaré con ustedes. ¡Por fin apareciste! ¿Ya nos podemos ir? Bienvenida a la escuela de magia. Yo soy tu director. Salen. Ve a caminar un poco. Les prometo que yo no los defraudaré. Hola más de cerca. Soy Casey. ¿Y qué hacen? ¿Por qué rayos me mojaste con agua? ¿Cómo se supone que voy a levantarme del asiento? Pero al menos tienes una cola muy bonita. ¡Oigan! ¿Qué no me escuchan? ¡Toma esto! ¡El ajo! ¡Oh! ¡Estás frito! Disculpa, no te di. Me distraje con unos hechizos. Yo soy Harry Potter. ¿Qué? ¿Harry Potter? ¿Pero qué haces aquí? Pues vine desde Hogwarts. De intercambio. ¿Sabes algo? Aquí todos están obsesionados con la pureza de sangre y son muy arrogantes. ¿Por qué te sentaste aquí? ¡Este es mi asiento! ¿Y eso qué? ¡Oh! ¡Increíble! Megan, encárgate. Tienes que pararte. ¡Oye! ¡Suéltame ya! Eso te pasa por ocupar los asientos de la élite escolar. ¿Acaso es una muñeca robot? Mejor. Es una muñeca voodoo robot. La creamos nosotros mismos. Escuché que no naciste bruja, sino que te convertiste a los 16, ¿es cierto? ¡Tú! Pues sí. Mi madre es una humana normal. Y mi padre es hechicero. ¿Qué tiene de malo? ¡Los mestizos no son bienvenidos aquí! ¡Tenías que haber nacido como una bruja! ¡No les hagas caso! Yo también soy mestizo. Y antes vivía entre los humanos. Siento como si ya te hubiera visto antes. Tu cara me resulta bastante familiar. Creo que me estás confundiendo. ¡Solo miren esto! ¡Potter defendió a la perdedora! Propongo hacerle una broma pesada. No son más que unos idiotas. ¿De verdad quieres robarle a su gato? Sí. Lo necesitamos para un asunto y esa perdedora tiene que saber su lugar. ¿Qué demonios es esto? Mantén la calma. ¿Dónde está el gato? ¿De verdad es tan indispensable ese gato para el ritual? ¿Acaso no sientes lástima por él? Baja la voz. A pesar de que es un gato, te puede oír. Y de por sí. ¿Por qué debería sentir lástima? ¡Se lo merece! ¿Quién está ahí? Ariel, ya me dio miedo. Mejor vámonos de aquí. ¿Quién se atrevió a molestarme? ¡Somos nosotros! ¡Ariel y Tyler! ¡Van a pagar por esto! ¡Es solo un gato! ¡Agárralo y vámonos! ¿Qué es? ¿Pero qué sucedió? Es que se perdió mi gato Salem. Les pedí a todos que me ayudaran a encontrarlo, pero me dieron la espalda. Pues yo... Yo te ayudaré a encontrarlo. ¡Axio Gato Negro! ¡Oh! ¡Deprisa! ¡Está abajo en el sótano! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Y gracias! ¡Acá! Debe de estar detrás de esta puerta. ¡Maldición! ¡Está hechizada! ¡Tenemos que abrirla! Oye, ¿qué haces? ¿Abrís la voz? En Hogwarts, la lengua de serpiente siempre abría todo. ¡Rayos! ¡No funciona! ¡Alojumora! ¡Rayos! ¿Por qué no funciona? ¿Quizás necesitamos una clave tipo ábrete, sésamo? ¡Hostia, un password! ¡Funcionó! ¡Poder! ¡Vamos! ¡Gratius, agotivispiritus! ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Esta es una selecta sociedad secreta. Solo la élite puede entrar aquí. Lárguense de aquí. ¿Cómo entraron aquí? Solo los miembros de la sociedad tonos en la contraseña. Está anotada bajo la puerta. Idiotas. ¿A quién se le ocurrió escribirla allí? ¡Idiota! ¡Es una contraseña secreta! ¡Nadie debe saberla! Sorry, es que siempre se me olvida. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ella? Si alguien encuentra este lugar, automáticamente se convierte en miembro del club. ¡No! ¡Eso no va a pasar! Esta sociedad es solo para los de sangre pura. Pero la ley es la ley, hermanita. Tenemos que aceptarlos. ¡No! De acuerdo. ¡Felicidades! Ahora eres miembro de la sociedad secreta. ¡Y todo por tu culpa, Zack! Muchas gracias. ¿Y ahora podrían decirme por qué decidieron tomar a mi gato? Ustedes querían hacerle daño. Lo usaron para sus rituales, ¿verdad? ¿Qué? En realidad, él es un miembro de honor de nuestro club. Devolvimos hasta Alema, el lugar donde pertenece. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Para tu información, tonta, tu gato no es cualquier gato. Es nuestro líder supremo. No ha estado en las reuniones durante 100 años porque vive con tu familia. Pues yo no entiendo nada. Salem, ¿estás bien? Mejor que nunca. Por fin tengo el poder en mis patas. Salem, no sé qué tipo de broma sea esta ni por qué puedes hablar, pero eso no se hace. Buenas tardes. ¿Usted es mi maestra? Hola, mi querida. Pero qué gatito tan hermoso tienes por aquí. Soy Miss Christy, profesora de herbología. Mucho gusto, soy Casey. He oído que ya estás progresando mucho. Abrir la puerta de la sociedad secreta es increíble para una novata. ¿Y cómo supo eso? Porque yo lo sé todo. Ja, 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 ja. Mira, ¿qué te parece si intentas este con tus amigos? Pero si este es un hechizo mortal. Ja, 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 ja. Ups, creo que me equivoqué de página. Bueno, ya ve. Estoy segura de que todo va a salir muy bien. Se lo agradezco mucho. Nunca nadie había creído en mí como usted. No voy a defraudarla. Que te vaya muy bien. ¡Zack! ¡Zack! ¿Dónde estás? ¿Por qué estás durmiendo en el armario? ¿Dónde está tu ataúd? Yo te iba a preguntar lo mismo, ya que te encanta tocar mis cosas. Eh, no seas tonto. Tengo noticias importantes. ¡Ah! ¡Ya despiértate! ¡Ahorita verás! ¡No me molestes y déjame dormir! ¡Ya levántate! Si no te levantas ahora mismo, te voy a... ¡Ah! ¿Acaso enloqueciste? ¡Ah! ¿Por qué rayos hiciste esto? Porque ya me hartaste. No me dejas dormir. Ah, en fin. Te traigo unos chismes. Dicen que los alumnos de nuestra escuela están convirtiéndose en... ¡Ah! ¡Están aquí! ¡Ah! 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 ¡No se atrevan a tocar a Tina! ¡Ah! ¡Tina, vamos rápido! ¡Ah! ¡Perdón! Crazy Casa es Optimus! Crazy Casa es Optimus! Crazy Casa es Optimus! ¿Lo hemos logrado? No sé. Invocar espíritus siempre es impredecible. ¿Escuchas eso? Los espíritus han llegado. Me temo que no son espíritus. ¿Quién está ahí, eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué son esas bestias? ¡Megan, ven aquí! Megan siempre está lista para proteger a sus amos. Megan, acércate. Ahora eres la muñeca voodoo de ese monstruo, ¿entendido? ¡Empieza ya! ¡Toma esto! ¡Ah! 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 ¡Y ahora el golpe final! ¿Qué tipo de criatura es esta? ¿Qué quería de nosotros? ¡Aguarda! ¡Lo conozco! ¡Es uno de los estudiantes de nuestra escuela! Tenemos que informarle al director de inmediato. Megan les ayudará a luchar contra la maldad. ¡Rayos! ¡No me sale bien el ritual con agua! ¡Ay! Ojalá pudieras hablarme de nuevo. ¿Quieres que te ayude con algo? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Estás hablando! Cuéntame, ¿quién eres tú en realidad? ¿Y por qué nunca antes hablaste? No quería asustarte. En realidad no soy un gato. Fui encadenado para convertirme en un gato para siempre. Porque robé un caldero en la tienda de brujas. ¿Qué? Concuerdo. Eso es injusto. Y antes de eso, yo ya era tu tío. Era un hechicero muy talentoso. Por cierto. ¡Ah! Increíble. ¿Así que eres tú quien lidera la sociedad secreta? Algo mejor. Yo soy tu fundador. ¿Quién apesta tanto? ¿Pero qué es esto? Salem, sálvate. ¿De dónde salió este monstruo? ¿Pero dónde? ¿Dónde está el libro de hechizos que me dio la señorita Christy? ¡Resiste! ¡Te salvaremos! ¡Aguanta, Casey! ¡Deprisa! ¡Tomemonos de las manos! ¡Repitan después de mí! ¡Monstruo Mavirre! ¡Monstruo Mavirre! ¡Pero por qué me salvaron! ¡Si hace poco me odiaban! ¡Porque los miembros del club tienen la obligación de salvar la vida unos a otros! ¡Vamos! ¡Ella parece ser una buena chica! ¡Bien! ¡Tendemos que ir con el director y contarle todo! ¡No podemos permitir que todos los estudiantes se conviertan en monstruos! ¡Señor Harry! ¡Tiene que ayudarnos! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Los alumnos de nuestra escuela se están convirtiendo en monstruos uno por uno! ¡Pronto toda la escuela se convertirá en zombies! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Cada cosa que inventan! ¡Todos los estudiantes están en sus clases a diferencia de ustedes! ¡No estamos mintiendo! ¡Nos están atacando! ¡Y por poco perdimos la vida! ¡Son demasiado fantasiosos! ¡Inventan lo que sea con tal de saltarse a sus clases! ¡Váyanse de inmediato ahora! Creo que acabo de ver a alguien ahí... ¡Bueno! ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya que el director no va a ayudarnos, salvaremos la escuela nosotros, ¿de acuerdo? ¡Vamos a reunirnos en la sede de la sociedad secreta! ¿Puedo invitar a Harry Potter? ¡No! ¡Él no es miembro del club! Técnicamente lo encontró, así que podría convertirse en... ¡Que venga! ¡Es un hechicero muy poderoso! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ariel, basta! ¡Ya está decidido! ¡Ah! ¡No queda mucho tiempo! ¿Qué sucedió? ¿Me llamaron? Harry, siéntate aquí. Debes ayudarnos. Pero por si me preguntan, no eres miembro del club. ¡Vete a tu Hogwarts! ¡Ariel, ya basta! Para vencer a los monstruos, deben usar sus habilidades. La magia de sirena es muy poderosa. ¡Usa tu canto de sirena! ¡Pero no sé cantar! Bueno, mi abuela me contaba sobre algo así. ¡Voy a intentarlo! Zack, la velocidad y la fuerza vampíricas te ayudarán en la pelea. En eso yo soy un pro. Ah, pero sin duda seguiré entrenando. Harry Potter, tú sabes qué hacer. Tu varita te va a ayudar. No puede ser posible. En Hogwarts siempre sucede algo. Pensé que al menos podría descansar. Estoy listo. Casey, Ariel y Tyler, usen los rituales. Pero tienen que trabajar juntos. No se abandonen unos a otros. No quiero trabajar con esa mestiza. Ariel, ¿no escuchaste? Dijeron que trabajemos juntos. Porque aún yo siento que te había visto antes. Jamás olvidaría unos ojos como esos. ¡Silencio! Brujas, no olviden usar su muñeca Boudou. Megan siempre está lista para proteger a las brujas. Además, tienen que descubrir quién está detrás de todo esto. Revisen cada rincón de la escuela. Gracias, Ale. Y bien, chicos, ¿vamos? Mientras tanto, descansaré un rato. Miau. ¡Ey! ¿Dónde están? No se queden atrás. ¡Se nos bombaron los pies! ¡Los alcanzaremos en breve! ¿A dónde nos metimos? Los catacumbas de la escuela. Hay que ver a dónde llevan. ¡Oh, mira! La salida. Vamos para allá. ¿A dónde se fueron? ¡Esperen! Al parecer han encontrado algo. ¡Ariel! ¡Tyler! ¿Cómo van? Ya voy, ya voy. ¿Qué hay aquí? No lo sé. Solamente es una puerta y no puedo ver nada. ¡Vean esto! ¿Qué dice ahí, Casey? Solamente la bruja más poderosa podrá abrir estas puertas. ¡Ay, increíble! ¿Y dónde conseguiremos a esa bruja? Pues hasta aquí llegamos. Ya podemos volver. Aguarden. Tal vez deberíamos decir algo en latín. ¡Aperi! ¡Porta! ¿Qué? ¿Eso quiere decir que ella es la bruja más poderosa? Bueno, ve qué hay dentro. ¡Cielos! ¡Qué miedo! ¿Qué hay ahí? ¡Es una puerta al infierno! ¿Qué? ¡Esa bestia! ¡Que convierta a los estudiantes en monstruos! ¡Viene de ahí dentro! ¡Hay que encontrarla y enviarla de vuelta pronto! ¡Ay, mi bebecito pequeñito! ¿Pero qué fue lo que pasó? ¡Dios mío! ¿Acaso te excediste con el hechizo de fuego? No exactamente, pero abrí la puerta del infierno. ¿Tú qué? ¿Estás segura de que eso fue lo que realmente pasó? Sí, por supuesto que sí. Vi cómo en el caldero estaban asando al mismísimo... ¡Ya, ya, ya! No me sigues contando esos horrores. Miss Christie, pienso que quien crea a los monstruos escapó del infierno. No, hay que vencer a cada zombi y atrapar al culpable. Bueno, ya que lograste abrir el infierno, estoy segura de que este hechizo será una cosa muy fácil para ti. Es para ahuyentar cualquier tipo de maldad. Muchas gracias, Miss Christie. Yo sabía que en esta escuela solamente a ustedes te fiar. Bella, sé que vas a poder. Bien, así que logró abrir el infierno. Interesante. Megan, protégeme de esos golpes. ¡Suéltame! Perdón, Megan solo está siguiendo órdenes. Debe tener alguna clase de fallo. Hay que arreglarla. Estoy perfectamente bien. ¡Ya deja de beber ese jugo de sangre! ¡Se echa a perder con ese calorón! Déjame en paz. Mejor sigue practicando tu magia de sirena. Ya ves, Potter está practicando. No logro recordar dónde había visto a Casey antes. Siempre anda con sus tonterías. Tengo que revisar bien mis recuerdos. ¿Por qué ensucias el agua? Quiero mirar ahora en el pensadero. ¡Ya están aquí! ¡Ayuda! ¡Ariel, usa el hechizo! ¡Monstruo Madure! ¡Explirnos! ¡Monstruo Madure! ¡Monstruo Madure! Megan, ven aquí. ¡Monstruo Madure! ¡Monstruo! Uy, agüita. ¡Son demasiado fuertes! ¡No podremos vencerlos! ¡Esperen! Yo tengo un hechizo poderoso. ¡Invitus! ¡Invitus! ¡Cuocego! ¿Cómo lo hiciste? Tenemos que hablar. Vamos a la escuela. ¡Los esperaré en el pasillo! ¿Dónde estás, Alem? ¡Rayos! Los monstruos siguen apareciendo. Pronto la escuela estará llena de ellos. ¿Ahora ya nos vas a decir cómo lograste vencer a esos monstruos? ¡Fue Miss Christy la que me dio ese hechizo! ¿Qué? ¿Esa verdusco? ¡Pero ella solo sabe de sus hierbajos! No. Podemos confiar en ella. Porque nos salvó la vida en varias ocasiones. Hay que buscar a Miss Christy. Antes de que los monstruos lleguen a ella. ¡De acuerdo! Aunque dudo mucho que ese arborista nos pueda ayudar en algo. ¡Haz lo que te dicen! Casey sabe lo que hace. ¡Parece que está pasando algo! ¡Corran todos al pasillo! ¿Por qué se habrá ido la luz? ¿Qué? ¡Es hora de acabar con ellos! ¡Desaparezcan! 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 ¡No toques a mi novia, monstruo! ¡Gracias! ¡Eres la mejor, cariño! ¡Cielos! ¡Ella es tan escurridiza! ¿Te están molestando? Pues... ¡No! ¡Megan, detente! ¡No! ¡Megan, no! ¡La repararemos! ¡Te lo prometo! ¡Invitos, invitos! ¡Y ahora hay que buscar a Miss Christy! ¡Alguien abrió el infierno! ¡Esa fue Miss Christy! ¡Está fuera! ¡Deprisa! ¡No! ¡Miss Christy! ¿Dónde está? ¡Miren! ¡El señor Harry también se convirtió! ¡Tenemos que encontrar a la criatura que está detrás de todo esto! ¡Pero primero, acabemos con estos! ¡Papad, Miss St. Lily, Miss Spirits andry! ¡Y no olviden que hay que buscar a Miss Christy! ¡No hace falta que me busquen! ¡Yo estoy aquí! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Temo que eso no será posible! ¿Cómo? ¿Miss Christy? ¿Eso quiere decir que ella también se escapó del infierno? ¡Vaya que inteligente saliste! ¡Solo que no van a conseguir nada! ¡Soy más fuerte que ustedes! ¡Monstruos! ¡Atrápenlos! ¡Han llegado! ¡A su fin! ¡Oye! ¡Tú vente para acá! ¡No te atrevas a tocar a mis amigos! ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? ¡Vaya, vaya que encuentro! ¡Después de 200 años! ¡Sale! ¡No! ¡No te le acerques! ¡Tú ya lárgate de aquí! ¡Sushu tú! ¡Bruja! ¡Te quitaré todos tus poderes mágicos! ¿Qué pasó? ¿Acaso perdió sus poderes? ¿Dónde está Salem? Adiós, Casey. Fue un placer ayudarles. ¡Alto! ¡¿A dónde vas, Salem?! ¡No! Salem dio su vida por nosotros. ¡No, Salem! ¡Ni siquiera tomé la oportunidad de hablar con él! ¡Vamos a enviar a esa bruja malvada de vuelta a donde vino! Que los brujos se encarguen de eso. Salem dijo que los tres juntos son más fuertes. ¡Muy bien, contesta! ¿Por qué hiciste todo esto, eh? ¡Eso lo hice! ¡Porque llegaste a esta escuela, Casey! ¡Tú eres la bruja más poderosa y debiste convertirte en la reina del infierno! Casey, ¿la reina del infierno? ¿Y a ti qué te importa? ¡La reina del infierno soy yo! ¿Quedó claro? ¡Pues en ese caso, conserva tu infierno! ¡A ver, importa! ¡Bien, chicos, empújenla ahí! ¡Oigan! ¿Pero dónde está mi corona? ¡No! ¡Devuélvanmela! ¡Y ahora tenemos que sellarla con un poderoso hechizo para que nadie salga de allí nunca más! ¿Juntos? ¡Juntos! ¡Verbum caro factum est! ¡Verbum caro factum est! ¡Lo hemos logrado! ¿Así que la reina del infierno? ¡Oh! ¡Veo que todos se han recuperado! Casey, de verdad, muchas gracias. No pudimos haberlo logrado sin ti. Perdón por haberte molestado al principio. Realmente eres la reina de esta escuela. Y del infierno también. Olvídenlo. Ya les contaremos después. ¡Te lo agradezco, Casey! ¡Salvaste a nuestra escuela! Casey, ¿tendrás un minuto? Tenemos que hablar. ¡Sí, seguro! ¿Qué sucede? Ahora tengo que volver a Hogwarts. ¿Qué? ¡No! De acuerdo, pero démonos prisa. Lo siento. Pero me están esperando en mi escuela. Volveré a través de la chimenea. Me dio demasiado gusto haberte conocido. Y a mí... También. El tiempo que pasamos juntos fue lo mejor que me dio esta escuela. Bueno, además de que soy la reina del infierno. Al final de cuentas, no pude recordar en dónde te había visto. Ya te he buscado en todos mis recuerdos. No te preocupes. Seguro que si buscas algo, lo vas a encontrar. Es así, Harry. Si buscas algo, seguro que lo vas a encontrar. Lo recuerdo. Recordé en dónde te había visto. ¿Qué me viste? Ya lo sé. Eso suena un poco loco, pero... Deja todo ahora y vamos conmigo a Hogwarts. ¿Es en serio? ¿Y por qué no hacer una pequeña locura? No estoy segura. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero por si me preguntan... ¿Qué haces? Sigue ahí tirada. ¿Por qué esa bestia que viene de allí? Con ver, con ver, con ver... Ya ves, Potter está practicando. Madre, eso parece que es... Casey, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, no! Perdóname. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Casey, ¿pero cómo se te ocurrió morderme? Perdón. No sé qué fue lo que me pasó. Creo que me emocioné demasiado. Maldición. Así que voy a ser un vampiro. Eso no puede ser. Tenemos que hacer algo. No te preocupes. Para que seas vampiro, yo tendría que usar mi veneno en ti. Un simple mordisco no va a hacerte nada. Pues bueno... Más te vale que así sea. ¡Hay que atraparla! ¿A dónde crees que vas, perdedora? Bebe un poco. Es hora de que te olvides de la comida humana. Tienes que ser una vampira normal. ¡No! ¡No me hagan esto! ¡Déjenme ir ya! ¿Y a dónde crees que vas, eh? ¡Mugrieta vampira! ¡Démosle un regalo! ¡Toma! Ustedes ya saben que los vampiros no soportamos el ajo, así que ya basta. Pues precisamente por eso es divertido. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ¡Oh! Veo que por fin probaste comida de vampiro. No entiendo. ¿A qué se refiere? Tienes la cara llena de restos de tu almuerzo. ¡Pero qué horror! ¡Qué ridícula! ¿Cómo puede tenerle tanto miedo a la sangre? Ajá. Dice que vampira, pero no prueba la sangre. ¡Solación a clase! ¡Sí! El tema de hoy va a ser la luna llena. ¡Dela! ¡Controla tus instintos ya! Lo siento. ¿Por qué tenemos que aprender sobre la luna? Eso solo es relevante para esos perros rabiosos. ¡Que ya dejes de insultarnos! ¡Yo soy la líder de esa clase y puedo decir lo que me dé la gana! ¡Compártense! La luna llena también aplica a los vampiros. Cada vez que haya luna llena en el cielo, cualquier mordida de vampiro afecta a los humanos. ¡Oh, wow! ¿Pero qué truco tan genial? Por cierto, la última luna llena fue ayer. Espero que ninguno de ustedes haya mordido a nadie el día de ayer. ¡No! ¡Ay, cielos! Y justamente fue ayer que yo mordí a Chris. ¿Kasey? ¡Kasey! ¿Mordiste a alguien ayer de casualidad? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Cómo? Si Casey llegara a morder a alguien, seguramente se desmayaría o algo. ¡Ay, tengo que averiguar cómo está Chris! Tal vez algo falló y no se convirtió en un vampiro. ¡Eres tan genial! ¡Ajá! Aunque a los hombres lobo no nos gusten los vampiros, tú eres una excepción. ¿Qué demonios ocurre ahí? ¿Así que ahora vas a estudiar con nosotros? Ajá. ¿Chris? ¡Ay, no! O sea que sí se transformó. ¡Genial! Entonces, por fin vamos a tener un vampiro de verdad en esta escuela. ¿Qué, qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que no somos vampiros de verdad? ¡Exactamente! ¡Ya, chicos! ¡Ya! ¡Silencio! No hay que darle una mala imagen al nuevo. Yo soy Eva, la líder del salón. Es todo un placer. ¡Ay, yo soy mía! ¡Mía me llaman! ¡Déjalo en paz, monstruo peludo! Ven conmigo, yo y Zack te enseñaremos el lugar. Vamos. ¡Rayos! Como siempre es a Eva atrayendo a todos los recién llegados. ¿Qué te pasa que no ves que estás estorbando? ¡Vámonos! ¿Pero por qué ni siquiera se fijó en mí? ¡Chris! Esto bueno, ¿no es así? Ya era hora de que Chris viniera a nuestra escuela. Creo que necesita un nuevo novio. Menos mal que a mí nunca me tocó ser tu novio o algo parecido. ¿Estás loco? ¡Eres espeluznante! ¡Ey! Si tan solo era una broma, no hace falta que me insultes. ¡Oh, mira eso! ¡Ey! ¡Miren lo que hicieron! Uy, ¿acaso alguien está ladrando? ¡Hicieron que se nos cayera nuestra comida! ¡Les estamos diciendo que no coman esas porquerías en la escuela! ¡Eso es una infamia! ¡A sanguijuelas! ¡Van a ver engendros peludos! ¿Ya olvidaron que las peleas están prohibidas en esta escuela? ¡Ay! ¡Yo llego a la protectora de los hombres lobo! ¡Por supuesto! ¡Siempre está importunando! ¡Eva! ¿No te acuerdas que no solamente soy mitad lobo, sino que también soy mitad bruja? ¿O quieres de nuevo tu nariz de cerdita? Lo haría con mucho gusto. ¡Vámonos, Zack! ¡Llegaremos tarde a clase! ¡Váyanse, corran! ¡Gracias, Kitty! ¡Eso estuvo genial! Soy presidenta de esta escuela y me encargo de la disciplina. Si me entero de que empiezan otra pelea, se lo voy a contar a su profesora. Pues bueno, chicos, ahora nosotros, o mejor dicho, ustedes, harán pruebas de transformación. ¿Qué les pasa? ¿Pero para qué hacemos esto? Si todos ya sabemos hacerlo. Bueno, menos esta... idiota. ¿De verdad? ¿Entonces por qué no le enseñan al nuevo cómo es que se hace? Yo puedo demostrarle. Muy buen trabajo, Eva. ¿Por qué no lo intentas, Chris? Eso es pan comido. De hecho, no es tan fácil la primera vez. No te precipites. Debes saber ciertas cosas. ¡Oh, guau! Y usted decía que no era tan fácil la primera vez. ¿Y bien? Mis respetos, chico. Está claro que tienes muy buenas habilidades. Eres el mejor. Bueno, después de mí, claro está. Muy bien. Casey, es tu turno. Pero si ella es una inútil. Seguramente se va a convertir en gusano o cucaracha. Casey, empieza. Muy bien. ¿Pero qué es eso? ¡Eso es más gracioso que el gusano! ¡Oh, Casey! Voy a tener que reprobarte. Otra vez. ¿Crees que Casey vaya a querer comérsela? ¡Claro que sí! Y luego va a encontrar una sorpresa de ajo. Creo que ya es suficiente. ¿Ok? ¿Se puede saber a dónde van? ¡Eso es asunto nuestro! ¿Sí? ¡Déjenme ver eso! ¿Acaso piensan burlarse otra vez de Casey? Pues sí, ¿y qué? ¿Cómo puede uno no burlarse de un vampiro tan cursi como ella? Si me entero de que vuelven a hacer algo tan malo como esto, haré que lo coman ustedes. ¿Quedó claro? Ajá. ¡Qué mala suerte! ¡Sabía que tú lo ibas a estropear! ¡Pero si fuiste tú el que lo estropeó, estúpido! Solo espero que las chicas lo hagan mejor. ¿Dónde está este Chris? ¡Chris! ¡Hola! ¿Por qué ya nunca puedes hablarme? ¿Y cómo te has sentido? No te acerques a mí. ¡Pero soy yo, Casey! ¡Soy tu amiga! Ya sé quién eres. ¿Te molestaste porque te convertí en un vampiro? Perdón. Yo no sabía que eso te iba a pasar. Perdón. Convertirme en un vampiro es lo mejor que me ha pasado. Y ahora entiendo por qué eres tan tonta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Qué está haciendo al lado de mi Chris? ¡Mmm! ¿Tú qué haces hablando con él de nuevo? ¡Ese no es tu asunto! Pero mira qué descarada te has vuelto. Te daremos una lección. ¿Mía? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Chris! ¡Ayúdame! No, eso es muy gracioso. Ok, Mia. Ya es suficiente. Ajá. ¿Deberíamos hacerle eso más a menudo? ¿Aca? Es una buena idea. Y bien, ¿nos vamos? Vamos. ¿A dónde vamos? Iré con Chris al café. Y tú vete a ladrar un poco. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué víbora! Ok, tengo que ver cómo darle su merecido a esa perdedora. ¿Por qué necesitamos ordenar esta comida rara? Pues porque así la gentusa no sospecha quiénes somos en realidad. Eres la chica más cool de la escuela. Pues sí. Y tú tienes mucha suerte de que yo te haya invitado a una cita. O sea que esto es una cita. ¿Te importaría? Claro que no. Ah, perdón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué cringe! ¿Qué es eso? Stack me lo envió. Al parecer la lucera estaba llorando. ¡Kasey! Ajá. ¿A poco no es ridícula? ¡Kasey! ¡Hey, Chris! ¿A dónde vas? No me basta con no ser popular y que todo el mundo se burle de mí. Además, perdí a Chris. ¿Por qué me está haciendo esto? ¡Kasey! ¡No lo hagas! ¡Kasey! ¿Pero por qué estás aquí? ¡Kasey, lo siento! Me porté como todo un idiota. Perdóname. ¿Por qué te portaste tan cruel conmigo hace un momento? ¿Y por qué no me defendiste de los demás? ¡Se suponía que éramos amigos! Discúlpame, pero no era mi intención. Es que después de la transformación, mi humanidad se apagó por completo. Y cuando vi esa foto, yo... Lo siento. ¿Así que perdiste tu humanidad? He oído hablar de ello. Pero no pensé que eso te haría actuar así. Y todo esto es por culpa mía. No hace falta que te culpes. Me alegro mucho de ser un vampiro. Y prometo que nunca te voy a volver a hacer daño. Nadie volverá a hacerte daño. Es que en toda la escuela se burlan de mí, Chris. No podrás con ellos tú solo. Pues te ayudaré a que seas popular y todo el mundo te querrá. La verdad, no creo que puedas lograr eso. Ten más confianza en mí. Empecemos ahora mismo. Empecemos convirtiéndote en morciélago. Bueno, está bien. Habrá que intentarlo. ¡Ten ser prisa! ¡De por si llegan tarde! ¿Cómo me choca esta profesora? Y ni siquiera nos enseña nada útil. Ajá. Tenemos a una vil bruja enseñándonos. Oigan, ¿dónde están sus compañeros? Buenos días, Miss Ariel. ¿Puedes decirme por qué llegaste tarde? Y también, ¿por qué traes una foto de Casey? ¿Por qué no está en clase? Seguramente la boba tiene miedo de salir de su casa. Ha de estar llorando porque es una pobre indefensa vampira. Más vale que cierren la boca. Ya dejen de burlarse de Casey. Oh, guau. Ah, Miss Ariel, no se preocupe. Casey está aquí. Hola a todos. No puede ser. Eso ha sido realmente impresionante. Pero qué buen progreso. Muy bien hecho, Casey. Creo que te mereces un 10. ¿A poco se sorprenden de eso? Yo puedo convertirme en un retrato ahora mismo. Incluso lo haré en la pizarra. ¡Qué loser! Con esa demostración, pronto la loser de Casey será más popular que tú. ¿Te gustó? ¿Pero quién demonios se cree que es? ¡Maldita creída! ¡Haciendo ser a desaparecida! ¡Qué payasa! Pues sí, parece que Casey lo hizo mejor que tú. Oye, dame mi comida. Ahora no es el momento de comer. Tenemos asuntos importantes. Esto solo es importante para ti. Tú eres la que se preocupa de que la loser de Casey te supere. Exactamente. Y de todas formas, ya nos íbamos. Lo único que haces es burlarte de nosotros. ¡Alto ahí! ¿Acaso olvidas que soy la líder del salón y que soy más fuerte que ustedes dos? ¡No! ¡No se nos olvida! Pues entonces siéntense y piensen qué hacer con esta oveja. ¿No tienes miedo de que le digamos a Kitty? ¿Y qué tanto podría hacer ella? De hecho, estoy a punto de deshacerme de ella también. Y voy a ocupar su lugar como presidenta, presidenta de toda la escuela, no solo del salón de clases. Oigan, escuchen. Se me acaba de ocurrir una idea para Casey, pero tendrán que ayudarnos los hombres lobo. Excelente. ¡Cuéntanosla! ¡Sí! Vaya, ¿viste sus caras, Chris? Todos tenían la boca abierta. Especialmente Eva. La pobre pasó una vergüenza. Muchas gracias, Chris. No lo habría logrado sin ti. No sabes la vampira tan increíble que puede ser ¿Hola? ¿Y por qué tengo que ir? Entendido, allá voy ¿Y quién te ha llamado? Mis Ariel me dijo que fuera hoy a la clase de hombres lobo Es posible que quieran tenderme una trampa justo ahí Malditos imbéciles Les tenderé una trampa Aprenderán a no meterse contigo ¡Chris! ¡Ya basta! ¡Tranquilízate! ¡Idiotas! ¡Qué ganas tengo de partirle la cara a todos! ¡Chris! ¡Ya cálmate! ¡Me estás asustando! Perdóname, creo que me volví a pasar Tal parece que tu humanidad se desvanece cada vez más Nos ocuparemos de eso más tarde Ahora tenemos que ver la forma de que te enfrentes a los hombres lobo Tendremos una prueba de fuerza Para vencerlos tendría que beber sangre Pero yo no quiero hacer algo tan atroz Entonces te voy a buscar otra forma para que te fortalezca Menos mal que la profesora no cierra su despacho con llave Y no es muy lista así que pude robarme esta poción ¡Hola Chris! ¿Qué haces? Eva, vete de aquí, voy a ayudar a Casey ¿Por qué vas a ayudar a esa ridícula si mejor puedes burlarte de ella? Yo no pienso hacer tal cosa Pero si es de lo más divertido, la vida de vampiro es para que uno se divierta Escucha, ¿por qué no mejor le cambias la poción? Por este jugo de sangre, seguro vomitará y nos burlaremos de ella Eso suena bastante divertido Sabía que te gustaría Genial, qué bueno que llegaron todos a tiempo Casey, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Bueno, usted me llamó para que viniera aquí No Pero ya que estás aquí, puedes quedarte Ahorita vamos a avergonzarla Ajá, que no se te olvide hacer el cambio Obviamente no Muy bien, empecemos Hoy tendremos una prueba de fuerza Mia, tú primero Fácil Dylan, ven a grabar esto Y uno, y dos, y tres ¡Bien hecho! Ahora tú, Dylan Seguro rompo tu récord, pequeña ¡Rayos! ¡Buen intento! Eh, bueno, Dylan No estuvo ni bien ni mal Ok, ahora es el turno de Casey Ajá, un segundo Ya estoy lista ¿Qué haces? Nadie se puede perder esto ¡Sí, vamos, perdedora! ¡Vamos! ¿Qué rayos? ¡Pero qué buen resultado! No me lo esperaba Creo que empezar a beber sangre se está haciendo bien ¿Hablas de esto? Esto no es jugo de sangre Este tomate ¿En serio? Pero para que mientes Esto es exactamente comida para vampiros ¿Cómo? Pero no es posible Creo que voy a vomitar ¿Pero qué? ¿Quién está ahí? Esta foto va a recorrer por todo internet ¡No te atrevas! ¿Y qué piensas hacer? Ahora todo el mundo va a tratarme como una perdedora No, no me puedo creer que esos odiosos hombres lobo filmaran todo en directo Ahora todo el mundo va a pensar que Casey es cool y fuerte No te preocupes, ya veremos cómo lo arreglamos ¡Le tomé una foto! ¡Miren la foto! Fuchi, no me enseñes eso a mí Y ahora seguro la van a molestar aún más Sí, decidió que podía ser más cool que yo Pero ya no se la va a acabar ¡Ay, pero tenemos que enviarla a todos ahora mismo! ¡Olvídate de la foto! ¡Hey! ¿Pero por qué la borraste? ¿La borró? ¿Qué demonios le pasa a ese idiota? Otra vez Chris me tendió una trampa Él iba a darme una poción de fuerza, pero me dio una de sangre Pero sabías que tiene problemas con su humanidad Y parece que se apagó de nuevo Bueno, eso no me hace sentir mejor Ya, todo va a estar bien ¿Una sonrisita? Eso está mejor Bueno, eso no funciona ¡Ya basta! ¡No seas ridícula! ¿Ya lo ves? ¿Tanto te costaba? ¡Casey, lo siento! ¡Me ha vuelto a suceder! ¡Estúpida humanidad! Creo que te entiendo ¿Pero qué voy a hacer con esa foto? No te preocupes Lo he borrado todo ¿Sí? ¡Gracias! Por suerte reaccioné justo a tiempo ¡Cielos! Ya son las cuatro en punto Prometí a mis padres que ayudaría en casa ¡Ni modo! Me tengo que ir Me parece que alguien está enamorada ¡Para nada! Solo somos amigos Sí, sí ¡Vamos, Kitty! Bueno, bueno, ya me callo Pero si Chris no vuelve a ser un humano pronto Será malvado para siempre, Casey Y ni siquiera van a poder ser amigos ¡Es verdad! ¡Hay que hacer algo urgentemente! ¡Puchi! ¿Pero qué es lo que apesta? Es olor a perro mojado ¡Iu! ¡Estúpidos hombres lobos! ¡Sus pupitres huelen horrible! ¿Qué aroma es ese? ¿Raíz de aconito? Ajá Es lo único a lo que esos perros tienen alergia ¿No es un poco exagerado? Tú cállate y siéntate en tu lugar Mira, nuestras sanguijuelas ya están aquí Como siempre Ah, buenos días ¿Qué rayos me pasa? Creo que huele a raíz de aconito ¿Ustedes hicieron algo? ¡Cómo me tienen harta de sus brometas! Gracias, Miss Ariel Ahora vamos a estudiar el siguiente tema ¡Estoy nervioso! ¿Ustedes nos cambiaron nuestros bolígrafos? Y ustedes nos causaron alergia ¡Ya siéntense! Mejor debería trabajar en una escuela normal No con estos monstruos No he logrado encontrar nada aquí Pues busca bien Esos son los mejores libros de hechicería de nuestra escuela, ¿sabes? ¡Sigue buscando! ¡Eso intento! ¡No puedo hacerlo! ¡Estoy muy nerviosa! Oye, no hace falta que lo estés Solamente intentas ayudar a tu Chris Ajá, el problema es que acordamos vernos dentro de cinco minutos Pero llamé y su teléfono está apagado Es posible que esté ocupado ¿Y qué tal si le pasó algo malo? ¡Tengo que ir a buscarlo! ¡Casey, caray! ¡Hay algo más importante! ¡Pero sigo sin poder estudiar bien estos estúpidos libros! ¡Ay, de acuerdo! ¡Vete! ¡Mientras yo seguiré investigando! Tal vez hable de esto con Miss Ariel Seguro que ella sabrá qué hacer Ajá ¿Estás segura de que Chris va a aceptar hacerlo? ¿Y qué te hace pensar que no lo haría? Bueno, está actuando de forma extraña Primero está bien y luego se va corriendo con Casey Mejor no empieces Todo saldrá perfecto Justo como a mí me gusta ¿Para qué demonios me has llamado? Te lo digo de una vez Tengo cosas que hacer ¡Ay! ¿Por qué las prisas? Siéntate Y hablemos ¿Sí sabes que los vampiros odian a los hombres lobo? Y tenemos una idea para burlarnos de ellos ¡Te va a encantar! Entonces hoy todo oídos Pues bueno, está todo listo Ahora solo hay que esperar a los invitados Creo que no es todo Hace falta un ingrediente principal Ahora sí parece que todo está listo ¡Adelante! Buenas tardes ¿Qué es lo que querían? Queríamos hacer las paces Es hora de poner fin a esta enemistad entre hombres, lobos y vampiros ¿Verdad, chicos? Sí Incluso les preparamos esta cena ¡Sushi! ¡Es mi favorito! ¡Está delicioso! ¡Dylan! ¡Deja ya de... ¿Qué tanto están diciendo? ¡No les entiendo! Así es Incluso les preparamos esta cena ¡Idiota! ¡Pues no! ¡No voy a dejar que se salgan con la suya! ¡Van a ver, malditos perros! ¡Van a ver, malditos perros! ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo va a durar este comportamiento? ¡Eva! ¿Y por qué me pregunta a mí? Tú eres la presidenta de la clase Y estoy bastante segura de que tú estás detrás de esto ¡Los hombres lobos empezaron primero! ¡Van a ver, bien, bien, bien! ¡Ahora ya pueden hablar! ¡No fuimos nosotros! ¡Ajá! ¡Nos invitaron a comer y pusieron una poción en la comida! ¿Y quién te obligó a aceptar la invitación? ¡Idiota! ¡Bien que querías comer gratis! ¡Te voy a romper todos los huesos! ¡Y también a tu amigo Chris! ¡Sí! ¡Ese cobarde se lo merece! ¡No te atrevas a gritarle a Chris! ¡Ya basta! ¡Están todos castigados! ¡Toda la semana van a limpiar el salón después de clase! ¡Bú! ¡Y ahora fuera de mi vista! ¡Menos mal que salí de ahí a tiempo para evitar la rabia del profe! ¡Chris! ¿Te encuentras bien? Oye, ¿por qué no fuiste a nuestra reunión? ¿Acaso fuiste a acosar hombres lobo? ¡Déjame en paz! ¡Ya deja de pelearte con ellos! ¿Por qué no simplemente somos todos amigos y ya? ¡Que me dejes en paz! ¿Qué no entiendes? ¡Ay no! ¡Has vuelto a perder tu humanidad, ¿no? ¡Quítame las manos de encima! ¡Pero yo solo quiero ayudarte! ¡Ayúdate a ti misma! ¡Ya no quiero ser tu amigo! ¡Eres inútil, aburrida y tonta! ¡Más de un lado! ¡Kaisy! ¡Ya lo tengo! ¿Y ahora por qué lloras? ¡Chris! ¡Ya perdió por completo su humanidad! ¡Y no quiere saber nada más de mí! Pues no hay tiempo que perder porque ya encontré la forma de que tu queridísimo Chris sea humano de nuevo ¡Vamos, sí! ¡Pero es que él ya no va a estar interesado en que lo hagamos! ¡En ese caso será la fuerza! ¡Ya conseguí unos polvos que lo harán dormir! ¡Vámonos! ¡Eh, qué onda! ¿Y tú qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan contenta? ¡Chris al fin hizo que Casey se alejara de él y muy pronto va a ser mi novio! ¡Yujú! ¡No lo creo! ¿Te estás burlando? ¡Va a ser mi novio! No, no, escuché que Kitty le preguntó a la profesora cómo convertir a un vampiro en humano Creo que ella y Casey quieren convertir a Chris en humano de nuevo ¿Qué? ¡No! Sí, sí, por fin alguien hará que no te salgas con la tuya ¡Eso no va a pasar mientras yo esté viva! ¡Tengo que detener a esas idiotas! ¡Ah! ¿Cuánto falta? ¡Pronto se va a despertar! Bueno, pues tenemos que poner las pociones a revolver por al menos 10 minutos y a lo contrario no va a funcionar ¿Pero por qué tarda tanto? ¿Y si... ¿Y si no funciona esto? Que no cunda el pánico Ya verás que muy pronto tu querido Chris volverá a ser humano ¡No, no lo harán! ¡No! ¡Aún está lista la mezcla! Es mejor que tú la distraigas en tanto yo termino con esto, ¿de acuerdo? ¡Suéltame! ¡No dejaré que transformes a mi crush! ¡No es tuyo! ¡Yo amo a Chris y no dejaré que sea un malvado! ¡Chris nunca va a estar con alguien como tú! ¡Ya estuvo! Ahora solo hay que esperar a que Chris se despierte y se prepare para ir a nuestra cita ¡Kitty, tenemos que hacer otra mezcla! ¡Vamos por los ingredientes! ¡Rápido! No se va a poder Esos serán los últimos, Casey ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¿Por qué diablos tuve que morderlo? ¡Tien luna llena! ¡Ahora nunca podremos estar juntos! ¡Oh, y veo que Eva ya estuvo haciendo de las suyas! ¿Y tú qué quieres? ¡Largo! ¡Wow, wow! ¡Estoy aquí para ayudarlas! ¡Miren! ¡Tengo esto! Con esto Chris seguirá siendo un vampiro, pero recuperará su humanidad ¿Es en serio? ¿Cómo conseguiste esto? ¿Y por qué nos ayudas, eh? Yo me lo tomaba antes y es lo que queda ahora Además, esta Eva ya me tiene harto ¡Es hora de destronarla! Pues basta de charla ¡Rápido, antes de que se despierte! Yo te agradezco mucho por salvarme Me alegra mucho que estés de vuelta Bueno, o sea, finalmente eres tú, Chris Y ya podemos ser amigos de nuevo ¿Y tú si quieres ser mi amiga? Pues sí, claro Si no, ¿qué más? Somos amigos Yo escuché todo lo que dijiste Mientras yo estaba inconsciente Y yo también te amo ¡Felicidades al nuevo jefe de la clase! ¿Es el jefe? ¿Pero qué hay de Eva? Toda la escuela no hace más que hablar de ustedes Eva al final metió la pata y no consiguió lo que quería Ese eras tú, Chris Y todo esto es gracias a ti Eva se fue a otra escuela, así que ya no tenemos tiempo de estarnos peleando La enemistad que teníamos era gracias a Eva ¡Sí! ¡Muy bien! Y ahora somos amigos ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Y lo importante es que ahora que Eva no va a estar en nuestra escuela Tú eres la que va a ocupar su lugar ¡Felicidades al jefe de grupo y a la vampira más popular de nuestra escuela! ¡Wow! ¡Eva! ¿Seguro usted que soy yo? Claro que sí Ya era hora de que vieran que tú eres genial ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Oh, oh, Casey! Pero si tú lo estropeaste, tonta Casey, ¿pero cómo se te ocurrió morderme? Es que yo no sé qué fue lo que... Vámonos, tenemos que ir a clase Para convertirte en vampiro yo debo usar mi veneno ¿Y yo? Ah, solo te di un besito Ay, lo siento, disculpe Fuchi, ¿pero qué es lo que apesta? Eso es olor a perros tristes ¿Qué no ves que nos estorba? ¡Oye, vámonos! Vámonos ¡Maldita tonta! ¡Qué maldita! ¡Mira, Stone! ¿Pero qué estás haciendo? Miren Tengo esto Con el esto para Chris, vámonos ¡No, no lo hagas! ¡Qué vampira! ¡Oh, aquí estás! ¡Chris! ¿Pero qué haces? Yo estaba... ¿Tú estabas besándola? ¡No! Sí Yo solamente la mordí ¿Morder? ¿Qué? Nadie te ha mordido Ahora ve a tu clase No puedo creerlo ¿De verdad la mordiste, Chris? Sí Pero no la besé Yo solamente te amo a ti ¿Estás loco? Tú me prometiste que no te comerías a nadie Especialmente a nuestros compañeros Lo sabía Te dije que para ti sería difícil aceptar Mi modo de vida de vampiro Difícil, dices ¡Idiota! No vayas a comerte a nadie Fue solo un poco ¡Qué tonto! Están juntos de nuevo Chase y yo nos amamos ¡El amor no existe! ¡Pelota! ¡Estoy harta! Voy a enfermarme con tanta cursilería Tu pelota ¡Qué asco! Ahora está llena de tu baba Gracias por arruinar el juego Hay que seguir jugando Me encanta perseguir la pelota No Yo nunca he jugado con hombres lobo Oye, no seas mala No es divertido hacerlo solo Siempre he estado sola Y no necesito que nadie me acompañe Menos si se trata de un hombre lobo Pero yo también estoy solo Y sé lo difícil que es la soledad Solo hay que platicar ¿Platicar? ¡No! Hombres lobo y vampiros no se llevan bien ¡Espera! ¡Estás equivocada! ¡Ya verás! ¡Imposible! ¡Pelota! Ya no sé cómo estar en paz con Casey Siempre estamos peleando No sé cómo puedo ayudarte ¡Oh! ¡Dale esto! Ya le di eso la semana pasada Bueno ¿Qué tal esto? Eso también se lo di Después de que peleamos por la culpa de Dylan Ya veo Parece que ya lo has intentado todo ¡Hola! ¡Ah! ¡Anita! Creo que me fracturé la rodilla ¡Sangre! ¡Oh no! ¡Ahora no! ¡Sangre! ¡Me estás asustando! ¡Chris! ¡Alto! ¿Curita? ¿Qué? Permítanme ¡Guau! Gracias ¡Qué lindo eres! ¿Otra vez? ¡Oh! Casey Te estaba esperando ¿En serio? ¿Por qué no parece que esté sufriendo por mi ausencia? ¿Qué? Anita se lastimó la rodilla Y yo solo trataba de ayudarla ¡Es verdad! Yo lo vi todo Incluso Eva sabe lo que sucedió ¡Pues yo no le creo! Porque tal vez la manipulaste Vamos Casey Tranquilízate Déjame ¿Por qué no mejor te diviertes con tu linda Anita? ¡Casey! ¡Por favor! ¡Cuánta pasión! ¿Por qué no había notado antes que Chris es tan divertido? Anita ¡Ni se te ocurra robarte al novio de mi mejor amiga! ¿Yo por qué? Yo no hice nada Bueno No te estaré vigilando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me cree? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Ariel? ¿Qué sucede? Nada Respire un poco de ajo No me mientas Bien Dime qué es lo que está pasando ¡Nada! Bella arregla las cosas con tu Casey Estabas pensando en tu ex de nuevo ¡No quiero hablar de él! Pues cómo olvidar al único hombre al que has amado ¡Silencio! ¿Por qué están gritando de nuevo? ¡Porque tu hijo es un tonto! Ariel, mi querida ¿Acaso estás llorando? ¡No! Chris ¿Hiciste a Ariel llorar? No, no es mi culpa Ella estaba pensando en... ¡Cállate! Obey, preocúpate por Casey y tu mediocre relación Querida, no digas eso Tú tienes un gran corazón Y Chris y Casey están enamorados ¡Yo no tengo corazón! ¡Se rompió hace mucho tiempo! ¿Dónde estará? La clase empezará pronto Ariel Eh... ¿Qué sucede? Eres la hermana de Chris, ¿cierto? ¿Puedes contarme un poco sobre él? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, dime cosas que le gustan Sus pasatiempos Su color favorito A qué hora se despierta A qué lugares le gustan ¿Entonces quieres decir que te gusta mi hermano? Bueno, sí ¿Qué? ¿Qué es esto? Necesito decírselo a casi de inmediato Dime, dime Aléjate de mí Ariel ¿Por qué no quieres decirme? ¡Qué molesta eres! Sal y da cien vueltas alrededor de la escuela Cien vueltas alrededor de la escuela ¡Quieren que me vuelva loca! ¿Qué es esto? Ariel, ¿estás bien? Levántate Claro ¿Quieres que me queme con tu brazalete de plata? No, gracias Pero si tu familia también usa joyería de plata Esto no es plata Es oro blanco Como sea Estas joyas están encantadas Y me permiten salir en plena luz del día ¿Encantadas? Wow, entonces tu familia también tiene magia como los hombres lobos Bueno, por supuesto Los hombres lobos y los vampiros no somos tan diferentes Pues sí, somos muy similares ¡Espera! ¿Por qué estoy hablando contigo? Deja de hablarme ¡Oh no! Mi teléfono se rompió Nos vemos luego Creo que ha llegado mi momento ¿Estás aburrida, preciosa? No estoy dibujando Espero que sea mi retrato ¿Y por qué debería dibujarte a ti, eh? ¿Cómo por qué? Si soy el chico más genial de la escuela Déjame ver ¡Regrésamelo! ¿Por qué estás dibujando corazones para Chris? Si ustedes ya cortaron No hemos cortado Chris me adora Y yo a él ¿Por qué necesitas a ese fenómeno? Los chicos como yo están de moda ¡Atrás! ¡Kasey! ¡Chris! Lamento mucho haberte gritado Perdóname, por favor La verdad es que estaba equivocado ¡Es un regalo! ¡Mis favoritos! ¡Gracias! Una vez más Chris ya se quedó con lo mejor Ahora promete que no volveremos a pelearnos Sobre todo por culpa de Anita Lo prometo Disculpa ¿Y qué podríamos tener en común, Anita y yo? ¿Y en serio lo estás preguntando? Porque ella está enamorada de ti ¿Qué dices? Mira, ahora mismo Eva acaba de escuchar una conversación entre Anita y tu hermana ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Ella se enamoró de mí, no yo de ella Sí, pero podrías hipnotizarla para que se enamore de otra persona, ¿no es cierto? Ya me tienes harto de tus locuras ¡Ey! ¿Qué culpa tengo yo? ¿Todavía estás molestándome, psicópata? Estoy harto de estas constantes peleas Estoy harto de dar explicaciones ¡Bien, pues vete! Quizás ahora podrías tener una cita conmigo ¡Aléjate! ¿Dónde está mi comida favorita? ¿Esto es todo? ¿Otra vez tú? Debe de ser el destino No te lo he dejado claro No te acerques a mí ¿Por qué eres tan mala? ¿Acaso tienes hambre? Sí Chris se ha vuelto a beber mi comida Tengo algo que sé que te subirá el ánimo ¿Es para mí? ¿Un teléfono? El tuyo se rompió Así que decidí regalarte algo Increíble Mis padres nunca me han dado regalos Siempre me compro todo yo sola Pero ahora me tienes a mí Ahora podemos estar juntos Dylan, esto... Esto no está bien Tú eres un hombre lobo Y yo soy un vampiro ¿Pero eso qué más da? Si nos sentimos atraídos el uno por el otro Nos sentimos atraídos Es el destino, Ariel Esto está muy mal Pero no puedo resistirme ¿Qué hiciste? ¿Cuántas veces te he dicho que no se corren los pasillos? Lo siento, Miss Kitty Pero es que tengo prisa Oh, yo también tengo prisa ¿Por qué debo llevar esto? A la biblioteca sin falta Oh, tú llévatelo Pero, Miss Kitty No acepto peros No te castigo por andar corriendo en los pasillos Está bien ¡Qué buena chica! ¿Y cómo se supone que voy a bajar esto por las escaleras? ¡Guau! ¡Pero mira estas fotos! ¿Por qué no me ha golpeado? ¿Te encuentras bien? Me ha salvado Gracias Anita, perdóname ¿Cómo estás? ¿Te lastimaste? No, gracias a Chris Así que tú tiraste el carrito Fue un accidente Me distraje y empezó a rodar No mientas Estás elusa de Anita Y querías deshacerte de ella ¿Desde cuándo te volviste tan cruel? ¿En serio? Solo fue un error Vámonos, Anita Antes de que se le ocurra hacer algo más ¡Chris! Todavía no puedo creer Que mi novio es un hombre lobo Y no hace mucho que me odiabas más que a nadie ¡Eh! A ti tampoco te gustaban mucho los vampiros Hasta que me enamoré de la vampireza más guapa de todas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Están juntos? Sí, ¿y eso qué? Pero... Son enemigos ¿Chris lo sabe? Sí, lo diré ahora ¡No lo hagas! Nadie puede enterarse de esto ¡Oh! ¿Cómo llegaste aquí? Soy un vampiro Llegaste aquí Continuaste con tus asuntos Y no viste nada Dylan y yo No estábamos aquí No olvidaré nada Solo porque me miraste ¡Ay, maldición! ¿Funcionó? ¿La has hipnotizado? ¡No! Supongo que se me han acabado las fuerzas Porque tengo hambre Entonces muerde a Eva ¡No! Prometí a mis padres no morder a la gente Pero solo un poco Si no le contará a todo mundo de lo nuestro Solo mira qué sabrosa es Tienes razón ¿Eso es todo? Bueno, sí He dicho solo un poco Listo Ahora manos a la obra ¡Guau! ¿Qué pasó aquí? ¡Chris me ha dejado! No te preocupes Tranquilízate No puedo Es que todo fue culpa mía Soy una idiota Está bien, está bien No llores Chris te quiere Solo tienes que pedirle perdón No Es que él ni siquiera me escucha Así lo hará Vamos a practicar Hola, Cassie Soy Chris Y estoy muy enojado contigo No sigas, Eva No es gracioso No soy Eva Soy Chris Y te voy a comer Ya estás más animada Ahora ve y reconcíliate con Chris No Le estoy diciendo Que él ni siquiera me escucha Oye, Eva ¿Y por qué no hablas con él? ¿Yo? Bueno, claro Es posible que te crea Solo ve a su casa Y... No, no, no No iré a ninguna guarida de vampiros Tengo miedo Por favor, por favor Te lo suplico Hazlo por mí, ¿sí? Ah, y si tienes miedo Yo tengo un escudo muy especial Qué olor, qué asco A los vampiros les asusta el ajo Así que tranquila No creo que te vayan a morder, ¿sí? Yo no lo sé Oye, ayúdame Somos mejores amigos Está bien Dame tu chaleco ¡Ah, sí! ¡Gracias! Hola ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué acepté hacer esto? Qué casa más... ¡Ugh! Oscura Qué foto más aterradora Es como... Si me estuvieran siguiendo ¡Claro que te estamos siguiendo! Para que no nos robes nada ¿Ustedes pueden convertirse en cuadros? ¿Quién diablos eres? ¿Acaso te enviaron los hombres lobo? No, huele a perro Esto es ajo Dime, ¿qué necesitas en nuestra casa? Necesito a Chris Quería hablar con él ¿Eres una cazadora de vampiros? ¿Quieres secuestrar a nuestro hijo? No, por favor Solo soy una persona Una chica normal Una persona Eso suena muy delicioso Mucho apetitoso ¿Y qué haces ahí parada? ¿Por qué no dejas que te mostremos la casa? Sí, sí Relájate Y quítate esta apestosa chaqueta ¡No he cambiado de opinión! Probablemente me vaya a mi casa ¿Y qué pasa con Chris? Estoy segura de que va a llegar pronto ¡Lo veré en la escuela! Me encanta asostar así a la gente Es una actividad maravillosa Suficiente de eso Casi puede arreglársela sola con su novio Vente a ustedes hay unos libros Su tarea es leerlos y hacer un ensayo detallado ¿De acuerdo? No podemos simplemente limpiar las ventanas como la última vez No Sus notas son las peores en literatura, ¿oyeron? Es su última oportunidad para mejorarlas Así que ya tomen sus libros y fuera Odio estas clases extra Preferiría ir a alguna fiesta ¿Y por qué no hacemos una fiesta aquí? Sí, puedes hipnotizar al profesor y también a Nate Buena idea ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿Miss Kitty? Sí, Ariel Tengo una pregunta para usted ¡Sí! 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 Esto es increíble ¿Por qué no lo hice antes? Sí, mira, qué contenta está la profesora ¡Miss Kitty! ¿Qué le parece la fiesta? ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Una fiesta! ¡Únate a nosotros, hermano! ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Acaso los has hechizado? ¡Sí! ¿No es genial? ¡Ha sido idea mía! ¡Yujú! ¿Acaso te has hecho amiga de este perro? No le digas así Es mi novio ¿Qué? ¿Qué? Antes estabas en contra de los hombres lobo Pero ahora, ¿estás en una relación? ¡Oye! ¡No le grites! ¡Esto es culpa tuya! Ariel, ¿qué no ves que es un mal partido para ti? Te hizo que hicieras hipnotizar a todos Nadie me obligó a hacer nada Pero Dylan es la única persona que me entiende No vas a seguir saliendo con él ¡Estoy harto de ti! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Huyamos! Estúpido spray anti-vampiros ¡No puedo ver nada! Chris, ¿qué pasa? Me lloran los ojos No sé por dónde voy Vamos, te ayudaré a volver a casa Toma Gracias Necesito vengarme de ese Dylan Dios, es tan triste que los vampiros y los hombres lobo no puedan ser amigos Aunque yo prefiero a los vampiros Espera ¿Qué? ¿Cómo es que sabes eso? ¿Quién te lo ha contado? Nadie me lo dijo Pero una vez Ariel se convirtió en murciélago y se olvidó de borrarme la memoria Así me enteré de todo sobre ustedes Bueno, tengo que borrar todos tus recuerdos No, no Por favor, no lo hagas No se lo diré a nadie Yo te amo ¿Tú de verdad te enamoraste de mí? Sí Conviérteme en vampiro Quiero estar contigo para siempre Por favor No, lo siento Pero yo quiero a otra persona ¡Genial! ¡Kasey quiere convertirse en vampiro! Cariño No creo que esa sea Casey ¿No es Casey? Chris, ¿quién es ella? ¿Acaso terminaste con Casey? Hola, soy Anita La nueva novia de Chris Tú no eres mi novia Vamos, te llevaré a casa Oye, cariño ¿Qué es lo que sucede? ¡Entonces explícanos quién es! Te lo explicaré todo más tarde Vámonos Vaya broma Le has hecho a mi hermano ¿Por qué es tan aburrido? No hipnotices gente Dylan es un perro ¡Qué aburrido! Rayos Quizás Chris tiene razón Y realmente estoy actuando mal ¿A quién le importa lo que piense? Lo importante es que te hayas divertido ¡No! Esto está mal Tengo que seguir el código de los vampiros Y lo he roto por tu culpa Oye, ¿por qué me gritas? Yo no te obligué a hacerlo Si no fuera por ti No se me habría ocurrido ¿Por qué se me ocurrió salir contigo? Sabía que los vampiros estaban locos ¡Los hombres lobos están locos! ¡Los hombres lobos son mejor que los vampiros! ¡Oh, mejor! Este lo voy a demostrar Siéntate y piensa en lo que has hecho ¡Basta! ¡Quítame el collar, Ariel! ¡Ay, rayos! Eva ya debería estar aquí, ¿o no? Espero que todo saliera bien ¡Casi! ¡Por fin llegas! Muy bien, ahora cuéntame ¿Pudiste hablar con Chris? ¿Hablar con Chris? Apenas salí viva de allí ¿Es una bruma? Yo te pedí que hablaras con él ¿Qué se supone que tenía que hacer? Sus padres casi me comen ¿Y para qué fue que te di esto, eh? ¡Póntelo! ¡Y ve allí! Pues vaya, qué buena amiga eres ¿Pero qué olor? ¿Quién ha traído el ajo? ¡Rayos! Casey, ¿estás bromeando? ¡No he sido yo! ¿Qué es esto? Ya es bastante malo que Anita casi resulte herida pero ahora ¿Te burlas de mí? ¿Cuántas veces te he hablado del ajo? Pero no es lo que piensas Eva, tú dile, ¿sí? Sí, Casey me lo dio para que pudiera ir a tu casa ¿Qué? ¿Cómo? Así que también fuiste a buscar a mis padres ¡No! No importa cuánto te lo explique igual no vas a creerme ¡Casi! Necesitaré otra curita ¡Lo siento! ¡Ay! Ya vamos a ponerte otra ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Un vampiro te mordió? ¿Chris? No fui yo Yo no mordería a Eva Eva, ¿quién lo hizo? Ay, yo... Yo no lo recuerdo Eso significa que te han borrado la memoria Esta es la marca de Ariel ¡Ahora les daré una lección a ella y a su hombre lobo! ¿Hijo a su hombre lobo? Estoy feliz de que hayamos hecho las paces Yo también Solo prométeme que no volverás a convertirme en un perro sin mi permiso Lo prometo Por cierto, ¿cómo te quitaste el collar? Eso lo voy a mantener en secreto Bien Hasta mañana Adiós Esto es horrible ¡Horrible! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo diablo se le ocurrió? Ella nunca solía actuar de esa manera Exacto Y me dijeron algo más ¿De qué se trata todo esto? ¡Se deja ver! Finalmente Ven aquí ahora ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú fuiste la que descubrió peligroso para nuestra familia Te buscaremos un nuevo novio O un vampiro O incluso una persona Pero si eras muy feliz Probablemente tengas razón Debería terminar con Dylan ¡Lo siento! Hola, cariño ¿Qué quieres? ¿Estás enfadada por algo? No Pero tenemos que romper ¿Qué quieres decir? Pero si hoy íbamos a tener una cita Incluso te he traído flores ¡Odio las flores! Oye, ¿qué pasa? ¿Sabes que nuestro amor es eterno? Lo he visto con mis ojos Y sé que tú sientes lo mismo por mí Fue tu imaginación Estaba aburrida Y ahora se acabó Aléjate de mí Y no me vuelvas a hablar ¿Entendido? ¿Estabas aburrida? Ok Lo entiendo Adiós ¡Vete! ¡Vete! Lo siento, Dylan Lo siento ¿Ariel? No me toques, por favor Está bien Solamente me sentaré aquí cerca ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto a pelear con Chris? Creo que él nunca va a perdonarme Yo lo quiero muchísimo Pero yo misma arruiné todo Sí Yo también lo eché todo a perder Pero su relación aún puede salvarse Los voy a ayudar a reconciliarse ¿Tú? Pero si siempre me has odiado Es que no te conocía bien Pero ahora veo que se quieren de verdad Y yo voy a ayudarlos a reconciliarse ¡Chris! Ah, ¿eres tú? ¿Él no vendrá? Claro que viene Ahí está ¿Qué hice? Ariel, ¿qué es esto? Dijiste que tus padres nos habían invitado a una cena familiar Bueno, Casey es prácticamente de la familia Vamos, siéntate Um, Chris Oye, he hecho tantas cosas que yo Casey Por favor, escúchame o no termino Ahora entiendo que yo me equivoqué Es verdad que siempre estamos peleando Pero lo cierto es que no podría vivir sin ti En verdad, no quiero perderte Esto es amor Es una pena que nunca tendré un amor así ¡Ajá! ¿Están juntos de nuevo? Yo debería ser la novia de Chris Y convertirme en vampiro ¡Aléjate de ella! ¡Es culpa tuya, Ariel! ¡Tú los reconciliaste! ¡Ya verás! ¡Aléjate del fenómeno! Tu anillo de luz solar A ver cómo sale esa hora a la luz del día Creo que ella se volvió loca ¡Atrápala! ¿A dónde se ha escapado? La vamos a encontrar ¡Regresen rápido! ¡Rayos! ¿Cómo vamos a encontrarla ahora? ¡Ahora no podremos salir de aquí! ¡Yo voy a encontrarla! ¡No! ¿No has visto el estado en el que estaba? ¡Anita se ha vuelto loca! ¡Es muy peligrosa! ¿Pero qué van a hacer sin sus joyas? ¿Qué tal si ella las destruye? ¡No las vas a destruir! ¿De dónde las has sacado? Bueno, porque las vi con Anita y después las tomé Aquí tienes ¡Gracias! Creo que somos el mal tercio aquí Bueno, creo que ustedes tienen que hablar Tengo la sensación de que tus padres armarán un escándalo No lo harán Pero, ¿dónde están ahora? ¡Un hombre lobo! No tengas miedo No tengo miedo ¿Por qué demonios arrastraste a este perro sarnoso aquí, eh? Se suponía que iban a romper Habíamos terminado Pero entonces comprendí que por fin había encontrado el amor de mi vida Y no estoy dispuesta a perderlo Sí, nosotros nos amamos ¡No dejaremos que estén juntos! Eso no lo vamos a permitir Ya veo Al menos lo hemos intentado ¿Entonces plan B? Sí, vamos ¿Y cuál es el otro plan? Si te opones a Dylan, nos escaparemos y viviremos en una isla Y viviremos una vida larga y feliz Tan solo inténtalo No solo lo intentaré, lo haré Adiós ¡Adiós! Te atrapé ¿Tú la estabas besando? No Sí Solo la mordí Sangre ¡Oh, no! ¡Ahora no! No la... No la vayas a morder, ¿oíste? Perdón ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Los has hipnotizado? ¡Sí! ¡Fue genial! ¡Qué divertido! ¡No vayas a morder a nadie! Solo fue un poco ¡Eres un tonto! ¡Oh, sí! ¡Lo vi todo! Te estaba mintiendo ¡Idiota! ¡Tú eres la idiota! ¡No le digas eso! ¡Es mi novio! ¡Jajaja! 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 ¡Vaya pasión! ¡Anita! ¡Ay, no lo entiendo! ¡Ayuda! Llevamos más de 200 tomas y no puedo filmarlo bien ¡Fue un accidente! ¡Es que me distraje y se fue rodando! ¡No mientas! ¡Tú! Lo hiciste a propósito ¡No mientas! ¡Sí! ¡Querías arruinar nuestro amor! ¡Sí! ¡Ey! ¡Vaya voz! ¡Me salió como guacamaya!